Hola que tal a todos, bienvenidos a los nerdos del balón. Somos un canal informativo que genera contenido sobre el fútbol profesional colombiano. Con ayuda de ustedes, los miembros, podemos seguir generando más contenido y de manera más profesional. Si quieres apoyarnos en este proyecto y convertirte en colaborador del canal, solo tienes que dar clic en el botón que dice unirse aquí abajo y descubrir todas las ventajas que tenemos para ti, que van desde un saludo y aparición en todos los videos hasta fondos de pantalla exclusivos cada mes con motivo de tu equipo favorito. Además son precios supremamente cómodos que van desde 4 mil pesos colombianos mensuales, es decir menos de 150 pesos al día hasta 20 mil pesos mensuales que es la mayor membresía. Si te haces miembro, además tendrás la posibilidad de comentar emojis completamente exclusivos y absolutamente espectaculares en cada una de nuestras transmisiones en vivo de los partidos de la Liga Betplay, de los programas de debate que tenemos planeado hacer, es decir, tu nombre aparecerá resaltado en el chat con emojis que solo tú podrás usar como miembro del canal y tu nombre además aparecerá al lado con una insignia completamente espectacular. Recuerda que este es un proyecto totalmente independiente y a través del apoyo de los miembros del canal podemos seguir sosteniéndonos y creando más contenido día a día. Así que muchas gracias por su apoyo, nos vemos en los videos y un abrazo de gol.